Básicamente lo que tiende este nuevo proyecto que está encaminado a modificar el código civil de alquileres en cuanto a los contratos de alquileres, tiende a bajar los costos de los contratos de alquileres tanto en lo que es el inicio del desarrollo del contrato como es a los aumentos que pueda sufrir el contrato y también tiene que ver con el plazo mínimo de locación que propone en 36 meses, en 3 años el plazo mínimo de la locación en contra o digamos ampliando el plazo que hay ahora que es de 24 meses para cualquier tipo de contrato. Los alquileres estaban regulados hasta el 2015 por una ley, luego esa ley fue dejada sin efecto cuando entró en vigencia el código civil que estableció su propia regulación de los contratos de alquileres y de otros contratos y ahora lo que se propone es la modificación del código civil en este aspecto apuntando a estas cuestiones, limitar la comisión de la inmobiliaria, limitar los aumentos que puedan sufrir los contratos de alquiler durante el desarrollo del contrato. El aumento en el segundo año según lo que pueda llegar a aumentar la inflación, por ejemplo. Exactamente, existen cláusulas aunque son, si me permite el término, ilegales estas cláusulas de indexación porque la indexación a partir de la sanción de la ley de convertibilidad ya por el año 1999 si mal no recuerdo estaba prohibida, esa ley en ese aspecto sigue vigente y en realidad estas cláusulas de indexación que se establecen en los contratos estarían violando esa ley. Acá lo que se establece es regular en realidad los aumentos que se están previendo ahora en los contratos en una combinación entre el costo de vida y el costo de variación salarial que son los términos que se conocen como el CER y el CBS buscando un promedio y una compensación entre esos dos parámetros. O sea, Ricardo, por ejemplo que un alquiler estemos pagando 10.000 pesos, vayamos a alquilar una propiedad de 10.000 pesos. Aquí en Tandil, en el inicio uno tiene que pagar por lo general 3 veces lo que es el costo del alquiler por comisiones y por el mes de depósito también. Entonces uno entra al departamento teniendo que pagar 30.000 pesos. Lo que en este caso se modificaría no son los 10.000 pesos del alquiler sino lo otro, lo que se cobra como comisión y como mes de depósito, por ejemplo. En realidad el proyecto de ley establece que un límite para la comisión de las inmobiliarias que puedan cobrar, que es de un mes, y establece también la posibilidad de exigir el mes de depósito. Entonces en ese aspecto no habría muchas modificaciones. Lo que pasa es que en algunos ámbitos las inmobiliarias están cobrando más de un mes de depósitos en concepto de honorarios por el alquiler. Entonces se lo limitarían a un mes. Y lo que establece este proyecto de ley también que me parece muy interesante es que para aquellos alquileres sociales, es decir, los de más bajo el nivel de costo, dar una solución a los inquilinos por el tema de la garantía. Buscar alguna alternativa que intervenga el Estado por el tema de la garantía que muchas veces esos inquilinos no la pueden conseguir. Sobre todo porque muchas veces tiene que ser del mismo lugar donde se alquila. Exactamente. Y si estamos hablando de un nivel de alquiler de un costo económico o social, normalmente ese grupo de personas no tiene conocidos que sean propietarios como para que les salga de garantía y se encuentran ahí con un problema que es lo que este proyecto de ley va a tratar de solucionar. O sea que los puntos que se tocarían son estos que estamos hablando. No hay otra cosa distinta a la hora de alquilar. ¿Es esto simplemente lo que se va a cambiar? Es eso lo que se va a tratar de cambiar, de limitar los costos al inicio del contrato, facilitar la garantía para los alquileres sociales, ampliar el plazo del contrato, el plazo mínimo del contrato de 24 a 36 meses y también eliminar, ahora hay una cláusula vigente que ya venía de la ley anterior, el Código Civil, que es una multa que se establece por la rescisión anticipada del contrato, si es dentro del primer año o después del primer año, un mes de alquileres, bueno, de sacar esa multa por la rescisión anticipada. También es otro aspecto que se va a estudiar. Gracias.